Cere de la noche, bienvenidos de nuevo aquí al Tribunal del Búho Hoy con un vídeo, a ver cómo os lo explico Aquí sabéis que hemos hecho varias stylists de Batman De las películas de Batman, de los actores que interpretaban al personaje Batman, a Bruce Wayne Hemos hablado infinidad de ocasiones del ataque Snyder y a Steve Leak De si gusta más, de si gusta menos, del último estreno de Batman Que ya sabéis que aquí también hemos hecho crítica con spoilers, sin spoilers De muchos debates, que ahora estamos haciendo una especie de recorrido por todas las películas de Batman Estrenadas en cine desde 1989, que ya tenéis el vídeo de Batman y de Batman Vuelve Que hicimos con el amiguete Pachu Torres Y que seguramente esta semana hagamos Batman Forever y Batman y Robin Con otros amiguetes que ya conoceréis debidamente Pero hay una cosa que me ha llegado esta tarde Una versión de Batman que yo no conocía Una versión de Batman que me parece maravillosa Que además me gustaría compartir con todos vosotras Barra vosotras, barra vosotres Para ser así justo y hablar con propiedad Y necesito compartir esta verdadera mierda con todos vosotros Es una cosa que me ha puesto los pelos de punta Es una cosa, no sé cómo deciros, una cosa que me ha dado miedito Miedito verla, eh Las quiero compartir con vosotros Antes, antes os diré, antes de ver vosotros este vídeo Os diré que ya pasamos los 5.000 suscriptores Y haré seguramente esta semana un sorteo El que, ah, pues ya lo veréis Pero será un sorteillo de algunas cosas Y lo mismo, si os portáis bien Hago un directo con alguno de los suscriptores Os mandaré enlace para que os podáis conectar conmigo Seguramente estáis también con nosotros el amigo Warrior Y hagamos algo especial esta semana que entra Bueno, ya mañana lunes, ¿vale? Así que, bueno, queréis ver esta verdadera basura Del mundo del cine, por llamarlo de alguna manera Pero no sé exactamente cómo decirlo No sé Le voy a dar el play y vosotros decidís, ¿vale? Venga, vamos a reírnos un ratito, ¿vale? Venga, vamos ahí Play Toma aparición, ¿eh? Qué maravilla Qué maravilla Me recuerda a Brácula, la peli de Chiquito A ver, aquí llega con demor dos Eso Madre mía Qué horografía, qué rondillera Madre mía Ya saben que por güey se quita la capucha Venga, ya saben que por si tiene que irnos a ver Oye, vamos a reírnos un ratito, ¿vale? Oye, voy a dar la capucha Venga, vamos a reírnos un ratito, ¿vale? Están, ¿vale? Venga, vamos a reírnos un ratito, ¿vale? Mr. Batman, Mr. Batman Mr. Batman, chinta con un hermano Bueno, eso árbol es un maravilloso No, 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 no No, 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 no La muchacha al final le ha entrado hasta calor Y ha dicho, bueno, ya que estamos aquí Que despliegue de medio, amigos, amigas Seres de la noche Que fantasía, esto es pura fantasía No sé, no han escatimado en efectos especiales Es una película que mezcla Batman Como decía, con Brácula, la película de Chiquito de la Calzada Con Thriller de Michael Jackson Yo creo que, no sé Bueno, también, yo me enteré también La segunda entrega del Señor de los Anillos Con esos hombres árboles y meneándose Entre la niebla Qué maravilla, amigo Yo creo, mira que siempre he defendido Al Batman de Michael Keaton Que veremos dentro de un año, si Dios quiere En la película de Flash Espero que no la pospongan más Ni la retrase más tiempo Sabéis que me encanta el Batman de Ben Affleck Sabéis que incluso aquí se ha defendido Yo el primero El Batman de Val Kilmer Creo que bastante, bastante interesante Pero entre el Batman de Clooney Con sus bat pezones Y este que acabamos de ver Uff, yo tengo ahí una duda existencial De cuál de ellos me gusta más La verdad, no sé cuál de ellos me gusta más Porque me parece una verdadera fantasía Esa aparición Esa aparición ahí con la luna Bueno, la luna La luna que es un cartón así redondo Y han puesto el seño ahí colgando con unos hilos Que además se ven Que todavía hay gente que dice Joder macho, es que en la película de los inmortales Al final cuando Christopher Lambert Gana al villano Pues el tío se eleva Y se le ve todavía los cables Pero tú dices Bueno, pero es una película de la época Y tal Intentaron disimular con una especie de dibujo ¿No? Alrededor de los cables Y dice Bueno, la película Como mola tanto Le vamos a perdonar Ese pequeño fallito ¿No? Por llamarlo de alguna manera Algún pequeño fallito De poco presupuesto Dentro de lo que son los cánones De poco presupuesto De una película americana Pero aquí, amigos Que han dicho Señores Vamos a jugar a la poca vergüenza Pues a la poca vergüenza Del tirón Aquí tenemos a ese Batman Batman con bigote Eso es importante Batman con bigote Que yo no recuerdo Un Batman con bigote A lo mejor una mezcla Entre el zorro Y Batman Una cosa así Maravillosa Pero no sé Y bueno A mí lo que más me mola Es la muchacha La muchacha que va vestida de blanco ¿No? Que está ahí en medio Como diciendo Y yo Donde mierda me he metido Y esto Esto a que se debe Es verdad que no sabemos El resto De la película como es Que también os digo Que habiendo visto Estos Casi dos minutos A mí Me sobran Os lo digo de verdad No quiero ver mucho más De hecho No quiero ver ni el tráiler De esta película Si es que lo tuviera O tuviese Pero la cara de la muchacha Diciendo Es una cara un poco Chanante Como diciendo Y todo esto A cuenta de que Y por qué No sé Yo estaba a la mar de bien Molaría que al final Esto fuera como Un sueño de Antonio Resine Como lo que pasó En Los Serranos Los que conozcan Los Serranos Aquí en España O en el extranjero Que sé que es una serie Que se emitió también En muchos países De habla hispana Pues es que Después de 15 años De serie Resine se despierta Y todo había sido Un sueño Pero claro Que vamos a pedir Una serie Que la canción Es uno más uno Son siete Ya tú sabes Que aquello Muy bien No puede terminar Si ha empezado fatal No puede acabar Muy bien Estoy un poco en shock No sé Si os gustaría ver Algunos vídeos De estos más así divertidos Me lo ha mandado Un amiguete por Whatsapp Esta tarde Y he dicho Lo tengo que compartir Me ha dicho Diego Esto te va a encantar Por favor Compártelo ahí Con tus suscriptores Del Tribunal del Búho Así que eso es lo que he hecho Os lo he compartido Lo hemos visto Y espero que Lleguen algún que otro vídeo más ¿Vale? Para compartirlo que con vosotros En el Tribunal del Búho Que espero vuestros likes Que os suscribáis al canal Os recuerdo que esta semana Haremos un sorteo especial Por los 5.000 suscriptores ¿Qué voy a sortear? Bueno, no lo voy a decir Ya lo veréis El próximo día Así que nada Amigos y amigas Muchísimas gracias Por estar ahí Daré más mierda fresquita Como esta Si me llegáis Y os lo paséis bien Que me escribáis En los comentarios Que os ha parecido el vídeo Y que nada Uy, el perro Está ya ladrando el perro Porque quiere que ponga El vídeo otra vez Así que nos vemos muy pronto Aquí en el Tribunal del Búho Un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!